Natalia Hurtado, profesional socioempresarial del programa Gestiono el Riesgo Fortalezco Mi Negocio, que se realiza en alianza con USAID, nos cuenta cómo fue el trabajo y las actividades educativas que se adelantaron con los comerciantes de las diferentes plazas de mercado que hicieron parte de este proyecto de FENALCO, Antioquia. Nosotros capacitamos a los diferentes temas. El primer tema es la gestión de riesgos de gastos para el negocio. El segundo tema es continuidad de negocio. El tercer tema era formalización empresarial. Cuarto tema era ahorro y acceso al crédito. Quinto tema, rehabilitación de mercados. Y el sexto tema era manejo de residuos. Esos son como los seis temas claves del programa. El año pasado se empezó a trabajar con ellos también lo que es la seguridad humana, el tema de seguridad humana, plan de emergencias, respuesta oportuna. Recibimos muy buena aceptación y muy buena acogida por parte de ellos en general, porque obviamente esto es un tema clave en el negocio, en la actividad que ellos hacen día a día, ¿cierto? Saber de los riesgos, qué hacer, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, el tema, digamos, de implementar estrategias como el implementar los domicilios, que eso tiene que ver con la continuidad de negocio. Estrategias como tener en los negocios ya las transferencias para los pagos. Entonces, ahorro será muy importante todo lo que nosotros le damos, o sea, amar que es un conocimiento que damos gratuito. Con esta formación en gestión del riesgo, continuidad de negocio y otros temas, Fenalco Antioquia busca fortalecer el trabajo de los comerciantes en las plazas de mercado para que continúen siendo actores esenciales en el desarrollo económico y social de las localidades. Los invitamos a consultar toda la información del programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com ya que nos encontremos aquí, en nuestro próximo capítulo del programa Gestiono el riesgo fortalecer mi negocio de Fenalco Antioquia. Hasta pronto.